Pero el triunfo de Cortuloa sin embargo dejó un cinsador tanto en el equipo como en la hinchada. El técnico del Cortuloa, Álvaro Hernández, entregó sus impresiones al final del partido frente a Tigres. Un resultado importante, empezar ganando, era lo que queríamos, lo que pasa es que eso es lo que nos trae el fútbol, sorpresas. No era lo planeado en el partido, era estar con los once luchando, era no recibir goles en contra, empezamos con un resultado en contra. Pero el equipo creo que mostró otros aspectos que de pronto no queríamos ver hoy, que fue la jerarquía, la berraquera, porque tuvimos siempre un jugador menos, un resultado en contra y pudimos remontar. Entonces eso también es un balance positivo a pesar de que lo planificado era otras cosas. El técnico es consciente que jugó con un equipo nuevo, lo que le llevará a replantearse tácticamente en el próximo compromiso. Lo que pasa es que ya lo que llevábamos trabajando con el once completo, había que corregir aspectos defensivos, lógicamente. El primer gol parte de una recuperación, pero una mala salida y no logramos corregir el error que se tuvo. Hay que hacer ese balance y corregir. Pero ya con el equipo, con un jugador menos, creo que ya hay otros aspectos donde fue más táctico. El equipo creo que se paró bien, no podíamos encerrarnos porque teníamos el resultado en contra. Por el contrario, fuimos prevenidos, pero siempre buscando el resultado. Por eso mantuvimos a Mayer ahí, llegamos con los dos goles y bueno, afortunadamente se dio el resultado. Pero lógicamente que hay muchas cosas por corregir. El call en contra marcado por Tigres cuando Cortuloa estaba bien planteado es uno de los temas de análisis por parte de la estratega. Un balón mal medido por Guillermo, a pesar de que ese no era el objetivo de que él estuviera tan complicado en estas jugadas, pero una jugada que va a falta de distancia, propio de estos primeros partidos de la pretemporada y de venir de trabajos fuertes. Pero bueno, ahí donde ya se plantea otro partido, se perdió pronto posibilidades en ataque porque tuvimos que sacrificar a Jensen Izquierdo. Pero la parte que vimos con 11 jugadores hubo aspectos muy positivos, sobre todo en el trabajo ofensivo, como lo dices. Y en lo otro, como tus compañeros también lo hablan, hay que corregir, sobre todo el trabajo en defensa. Algunos jugadores creo que no estuvieron a nivel, hay que mirar qué pasó y seguir corrigiendo. El técnico destacó también que pese al gol en contra y contar con 10 hombres, el equipo corazón mantuvo la jerarquía en casa. No queríamos perder ese jugador por expulsión, en el caso de Jensen, entonces ampliamos un poco, sacamos del medio un poco a Mayer, lo pusimos más abierto como para que Tigres no ocupara mucho espacio y los jugadores se doblaron en sacrificio, en recorridos más largos, en entrega y eso fue lo que se habló en el camerino, porque ya después cuando teníamos el resultado, sí ya nos aseguramos un poco con Mateo Trejo, armamos ya el 4-4-1 y sostenimos el partido, creo que ellos no tuvieron opciones claras después de eso y nos dio para sacar los tres puntos. También desacuó la labor de Sebastián Herrera y el debut de jugadores de la cantera. Fue un buen pivo, se sostuvo con Mayer y llegaba por sorpresa al lado derecho Murillo y en el lado izquierdo Jensen, entonces llegábamos con ese volumen, más los laterales cuando sumaba Montaño, más cuando llegaba Mayer, entonces es de movimientos, hay veces en el lanzamiento se ve solo y sobre todo cuando teníamos un jugador menos que tuvo que salir Jensen. ¿Qué tanta importancia tuvo el debut de Jefferson Paz en la mayor? Importante, la idea planificando el partido era que estos muchachos tuvieran la oportunidad, en caso de Paz, en caso de Kenner, de Martínez, pero ya las situaciones no daban para más cambio, el cambio que tuvimos de portero nos limitó un poco, pero bueno, creo que fue un buen debut, es importante para nosotros que estos jugadores de la cantera empiecen a sonar con nosotros, a tener minutos, es un jugador de selección Colombia, sus 17, que el 8 tiene ya el nuevo microciclo y muy contento por ese debut. El próximo compromiso será frente al Atlético Huila como visitante.